Hola, buenos días. Seguimos con las presentaciones en el stand de Alcalá. En esta ocasión queremos hablar de Alcalá de Henares como una ciudad de la historia, una ciudad histórica, lo hemos dicho antes, pero una ciudad muy actual. Somos socios fundadores de la VED Destinos Turísticos Inteligentes, Consejitur, y tenemos este año, hemos puesto en marcha el plan de sostenibilidad turística. Es un plan que pretende avanzar en ese trabajo, en ese duro trabajo de ser un destino inteligente, de acoplar y adaptar las nuevas tecnologías como una fuente de relación con los vecinos y vecinas, pero por supuesto también con los turistas, una fuente de datos para conocerles mejor, para que nos conozcan mejor y en definitiva para poder ser más eficaces a la hora de gestionar los recursos públicos. Como veis en la pantalla, Alcalá de Henares recibió, fue una de las pocas ciudades que recibió el plan de sostenibilidad turística, 3.300.000 euros, coparticipados por el Gobierno de España, el Ministerio de Turismo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En este momento hemos licitado, es la primera parte, estamos terminando la licitación del primer bloque de cumplimiento del plan de sostenibilidad, tenemos hasta finales del año 2022 para terminarlo, y de lo que se trata es de ir preparando a las empresas, a los vecinos, a las vecinas, en ese avance, en ese camino de avanzar a la aplicación de las nuevas tecnologías para que ellos también utilicen todas las herramientas de las que disponemos. Eso es el sentido que le damos a la Oficina de Transformación Digital, que va a estar a disposición de los profesionales del turismo, tanto hotelero como hostelero, para que puedan adaptarse a las nuevas formas de relación con sus clientes. Vamos a seguir avanzando en la utilización del Smart Data a la hora de analizar el comportamiento de las personas que vienen para luego dirigirnos mejor a ellos con esa escucha activa y sobre todo vamos a implementar un mayor esfuerzo en la comunicación digital. Y decía que este es el avance de Alcalá de Henares para acercarse al futuro, pero nosotros no dejamos de mirar al pasado y no dejamos de desarrollar actividades culturales porque el turismo cultural es el que atraemos desde Alcalá de Henares. Por eso quería hacer una presentación muy especial para un festival de teatro que cumple 20 años, el Festival Clásicos en Alcalá, que este año es un homenaje al Siglo de Oro y además al Siglo de Oro con la participación de Iberoamérica. Es una manera de tender puentes con nuestros vecinos lejanos pero muy cercanos en cuanto a valores culturales, sobre todo unidos por la figura de Cervantes y de todo el Siglo de Oro. El lema que este año hemos elegido es Florecen los Clásicos. Este año hace referencia al florecimiento que cada año tiene lugar en nuestra ciudad patrimonio mundial como gran fiesta del teatro. Tendremos 55 actividades entre representaciones teatrales, conciertos, exposiciones y otras actividades y como una imagen vale más que mil palabras os dejo con el vídeo de presentación del Festival Clásicos en Alcalá. ¡Gracias! 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 Florecen los Clásicos! ¡Florecen 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 los Clásicos! Pues del 10 de junio, decía el 4 de julio, florecen los clásicos en Alcalá de Henares, un festival coorganizado entre la comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, en esta vigésima edición tan especial para nosotros y que tenderá, como he dicho, al principio un puente con nuestros hermanos de Iberoamérica. Y de un festival que cumple 20 años a otro que cumple 50 años, el año pasado, en el mes de noviembre, teníamos que haber estado celebrando el medio siglo de vida, desde el festival al cine, un festival que también coorganizamos desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid. Y el año pasado, por la situación epidemiológica, era evidente que no podíamos celebrar en todo su esplendor en toda su importancia, dándole toda su importancia al festival al cine. Por eso decidimos hacer una edición limitada el año pasado, pero este año sí lo vamos a hacer. Este año sí vamos a celebrar el medio siglo de vida del festival al cine, cuya historia ha evolucionado hasta convertirse en uno de los certámenes de cortometrajes más importantes en el ámbito nacional, al cine es uno de los primeros pioneros festivales de apoyo al corto. Por el cine han pasado los más importantes actores, directores, productores del cine español y eso, desde luego, para nosotros es muy importante porque nace con la vocación el festival de apoyar a los jóvenes creadores, a los nuevos creadores y así vamos a continuar. Por lo tanto, como he dicho al principio, Alcalá es historia, Alcalá es futuro, con ese plan de sostenibilidad turística y Alcalá es cultura. Así que espero veros a todos muy pronto en nuestra ciudad disfrutando de uno de nuestros magníficos festivales. Muchas gracias. Gracias.